Bueno, si estupendos días tengan todas y todos ustedes, amigas, amigos, sobre la mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. Bienvenidos a una emisión más y en esta ocasión, pues, muy halagados, pero sobre todo, pues, agradecemos el honor que nos brinda la licenciada Rocío Cervantes Barba, Rocío Cervantes Barba, como la conocemos, candidata a la Diputación Local por el Distrito 19, que comprende los municipios de mi querido y lindo Abasono, arriba Pueblo Nuevo, mi bello Cuerama, desde luego Guanímalo y no podía faltar Valle de Santiago. Y, pues, un gusto, licenciada, bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, yo encantada de estar aquí con nuestro vecino en la municipio de Petro. Pero bien inquieta, la verdad, bien inquieta, trágica, la actividad, licenciada. Díganse ustedes que, el eslogan que acabo de mencionar, que tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes, se lo podemos aplicar perfectamente bien en volado a la candidatura de la licenciada Rocío Cervantes Barba, a la Diputación Local por el Distrito 19. ¿Por qué no podemos aplicar bien en volado? Porque es la mejor candidata. Ella va por la Alianza Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos revolucionarios institucionales, el gigante grande de México, el Partido de las Instituciones, sumado al Partido Acción Nacional, desde luego el Partido de la Revolución Democrática. Y no es raro, licenciada, pero hemos seguido su trayectoria en esta campaña, en esta candidatura, y pues con mucho gusto, con mucho agrado, vemos que lleva una ventaja enorme sobre las otras que han... ¿Cómo? Muchas gracias, Patricia. Pues primero que nada, agradecerles la invitación y segundo, reconocer la gran voz de ustedes como medio realista. que los jóvenes día a día no han dejado de trabajar y tiene eso, eso pues también, como ustedes lo dicen, la parte de estar uno posicionada, vamos bien, pues también es el trabajo diario. O sea, esto no lo hace más el trabajo diario, la constancia, igual que ustedes, ¿no? Igual en una candidatura, en el servicio público, en una empresa, en un medio de comunicación, creo que es la constancia lo que nos permite el día de hoy, pues estar bien posicionados. Yo les quiero decir que yo contenta, la verdad es que mi partido haya decidido, y no nomás mi partido, me siento honrada, porque no solo mi partido, sino obviamente nosotros dos, las otras dos instituciones, no nada más el PRI, sino PAN y PRD, pues así llegaron al acuerdo de que el servidor Acuera quien encabezara la candidatura a la diputación local por el distrito 19, y pues eso, pues yo les estoy agradecida, y también les quiero decir que es una gran responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les digo a la gente que ahora no nada más es representar tu ideología, sino también representar las ideologías diversas de los otros dos institutos políticos, y eso te conlleva una mayor responsabilidad. Sí, hoy es un tiempo en el que se trata de sumar inteligentemente nuestros presidentes del partido, nuestras instituciones lo han hecho, sin embargo la responsabilidad es mayor, porque ahora por lo que se trata, a muchos días hay una diversidad de gente, incluso a esa diversidad de personas, a las que les habían hecho creer que durante mucho tiempo éramos antagónicos, y no, al contrario, yo creo que hoy el antagónico, no como nosotros, el antagónico es la destrucción de un país, la destrucción de un estado, entonces pues yo feliz de estar trabajando haciendo esto, y sí, muy movida. Fíjense que el día de ayer, pues ya por ahí queda una comisión permanente en lo que es la legislatura federal, y escuchando pues por allá a los protagonistas, a los actuales diputados federales, inclusive en el Senado, a los actuales senadores, pues ya les pidiéndose prácticamente de sus funciones, y todos ellos lamentándose de que, pues habían vivido una experiencia nada agradable en el desempeño de sus funciones, como diputados federales, como Senadores, y se lamentaba, lo que decía la licenciada Rocío Cervantes Barra, de ese antagonismo que se generó en las cámaras altas de la República Dominicana. Hoy, el sistema, el modelo político del país, exige legisladores que vayan a cumplir con sus cometidos, con una convicción plena, pero sobre todo con un amor, con un espíritu de servicio, de que van a representar a la ciudadanía. Para ello, amigas y amigos, se requieren, primeramente, apantecerles, se requieren calidad, se requieren, desde luego, lo más importante, amor a la ciudadanía, y desde luego, preparación, y fíjense ustedes que Rocío Cervantes Barra reúne y conjuga todos estos conceptos. Para nadie es un secreto, es un paso por la presidencia municipal de Abasoro, la primera, la primera presidenta municipal que tuvo, mi querido y lindo Abasoro, y que, licenciada, la verdad sea dicha, un excelente papel. Hoy, Abasoro tiene otra pista, mi querido Abasoro va a otra misión, llega usted a Abasoro y se siente, se limpia esa vibra, bajamos por evento por lo que es la calle Minasur, oiga, qué bonito ya, sin alambres feos en la energía eléctrica, unas luminarias preciosísimas, licenciada, en diciembre quedamos con la boca, de ver todo ese énfasis que le puso por evento a esa arteria, pero también supo conjugar desde un principio la cuestión por evento de los comerciantes de temporada, que se resistían a abandonar la zona centro, hoy están pero perfectamente instalados en otro lugar. Y paren usted de contar, y qué les voy a decir en el tema de seguridad pública, Abasoro, el día de hoy, cuenta con una policía municipal, con perdón de la expresión de los procesos, bien chingona, una policía, amigas, amigos, que se caracteriza por su espíritu de servicio, pero sobre todo por ese humanismo que caracteriza a las policías municipales de Abasoro, los primeros respondientes en cualquier tipo de situación. ojalá ustedes decir, sí, pero hay violencia, y dicen, no, no, espérenme, eso es otro tema, así que algún día abordaremos, es un tema de competencia. Licenciada, pues, con todos estos antecedentes, con todo este trabajo fecundo que deja usted, como la primera alcaldesa de Abasoro, ¿quién le espera en el Congreso del Estado de Abasoro? Ay, licenciada, la verdad que yo creo que la forma de, pues, muchas gracias, no, no, pensaría, porque luego, pues, hay un, ¿no?, que la ciudadanía no observa, o no hace atención, o no pone atención a todo este tipo de temas, pero la verdad que sí se ha hecho mucho, déjenme decirlo, que hemos gobernado distintos, hemos tratado de darle un énfasis a nuestros niños, a nuestras familias, a temas de cultura, bueno, ¿quién podría decirles todas las áreas en las que hemos trabajado, diferentes, ¿qué puedo decir, no?, a lo mejor sería, pues, vituperio, pero, sí hemos hecho las cosas distintas, hemos tratado de decir, hacer lo distinto, desde sí, efectivamente, no nada más la cuestión de los espacios, adecuarlo, en el tema de los comerciantes y temporadas, hasta el día de hoy, es un desigual, es un reclamo, pero yo creo que fue una buena decisión, eso nos permitió, a los comerciantes tener su espacio, a la gente, generar una movilización, una movilidad, de las personas entre los espacios, es decir, entre el primer cuadro del municipio, a otros más, en las personas, en realidad, tener el aprovechamiento de nuestra plaza constitución, ¿sí?, que se disfrutara, de un desplazamiento, de un desplazamiento, de un desplazamiento, de un desplazamiento, también se trataba de eso, de que también se trata, pero de eso, que los lugares sean bonitos, que sean disfrutables, que tengamos una ciudad, un municipio, en el que podamos salir con nuestras familias, y tener lugares de recreación, de san desplazamiento, eso es bien, nosotros necesitamos, necesitamos, en el tema de seguridad, nos enfocamos en implementar políticas de prevención, estas son las políticas de prevención, todas esas acciones, abonan esas políticas de prevención, porque este es el sentido social, ¿a dónde van las familias, si no tienen un lugar a donde, ¿qué hacen? ¿no nos van a salir, irse a comprar, si le ven a la casa nueva? Se trata de generar, que también es fácil, que puedan reconstruir, este sentido social, y principalmente, las familias, que es el núcleo de la sociedad, ¿sí?, trabajamos, sin dejar de lado, el tema también, de la feria de municipios, que también, ya ahora se acerca, los tiempos de feria, en estos días, como maquinés, para los chiquitos, encontramos que, pues eran más de, dos mil niños, los que han ido, los días de feria, en el maquinés, niños de nuestras comunidades, y de nuestras colonias, hay algunas comunidades, que no conocían, ni siquiera, su base era municipal, imagínense, qué viviendas, les estamos regalando, todos estos chiquitos, ¿no? Y obviamente, en el tema de seguridad pública, la situación de, ustedes dicen, que es un tema del Estado, el tema de seguridad, es un tema, que nos ocupa, a todos, a los tres niveles de gobierno, ¿sí? A los tres niveles de gobierno, y es muy importante, la coordinación, y la colaboración, entre los tres, pero yo, es que, en este municipio, al menos, nos encargamos, de fortalecer, lo que fue la corporación, ya teníamos, vehículos, que la verdad, era, ya, pues, obsoletos, en muy malas condiciones, ya, el combustible, que gastaban, era demasiado, ya, no era, ni siquiera, seguros, para nuestros elementos, para poder, encercer su labor, también, equipamos, la, la corporación, nos enfocamos, mucho más, en el tema, también, en la situación de realidad, y ustedes no saben, cuántos accidentes, motociclistas, de motocicletas, hemos tenido, en la basura, que han sido, papíricos, y aunque la ciudadanía, de verdad, le resulte, en un acto de molestia, el hecho, de que, le revisen sus documentos, sin motocicletas, que los rescatan los locos, que si, bajo, posiblemente, es una condición, que se licencia, que se llaman, el mismo caso, la verdad, es que, no importa, cuando, tengamos que, afrontar, de por cierto, social, contacto y evitar, muerte, contacto y evitar, que no, 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 hay mucha gente, muy consciente, y le quiero agradecer, a la ciudadanía, y a vosotros, muy consciente, que de verdad, al principio, era un golpeceo tremendo, la verdad, de la presidencia, porque, este chillo, este vento, este granúa, este corralón, este mamontota, no, y ahora, la misma gente, el estudio de mi casera, va a estar defendiendo, la ciudad, y casera, de caso, no se montan, si tienes, su motocicleta, con sus documentos, no se montan, porque, porque, además, eso se da una certeza, que no es un vehículo robado, o que tú, como propietario, pues, que te roban, y te dicen, oye, que están, y los que no te voy a ir, al parqueño de la policía, ¿no? Eso nos va a hacer pesas, a todos. Y, ni de delitos, porque, cuando uno, por razones, checo mucho las estadísticas, en la bascó, en el impacto, se cometen, con los chicos, para ordenar, los que no, pero, en el tema de los que no, si eso, hay una página, que es, Irafuato, ¿cómo vamos? Si manejas estadísticas de Pécamo, a la bascó, no, Irafuato, y constantemente, están enviando el recorte, y la, solo ha tenido, una disminución considerada. Fíjate, Marifero, y yo si quisiera, estimado auditorio, dejar bien plasmado, dejar bien cimentado, lo siguiente, reconocemos, y felicitamos, a la licenciada, Rocío Cervantes Barba, por esos ovarios, que se los bajó, y se los apretó, no es sencillo, amigas, amigos, no es sencillo, recibir, la presión, la crítica pública, cuando se toman, determinaciones, que aparentemente, son malas, pero que finalmente, son de lo mejor, llevan a tener, una mejor, verdad, dos acciones, ya lo comentaba yo, hace rato, la cuestión, de la reubicación, de los comerciantes, de temporada, le llovió, sobremojado, a la licenciada, esa acción, finalmente, se reconoció, el beneficio, la bondad, de la medida, muchos de los comerciantes, de temporada, los comerciantes, cuando pasan, entrevistados, a cotorrearlos, simplemente, en un debo, en vivo, la mayor parte, son conocidos, personales, hoy, me han manifestado, su gratitud, a la licenciada, a los comerciantes, es que es agarrar, el toro por los monos, en temas, que saben, que van a causar, controversia, de insulto, porque, ¿sabes qué? Es por el bien, y por generar acciones, que beneficien, en sí, a toda la ciudad, y lo que más, y lo que más le reconozco, a la licenciada, cuando estuvo, a la gente, de presidencia municipal, ahorita, está con licencia, por obvias razones, lo que más le reconozco, haber tenido, ese valor, esa fuerza, esa determinación, a la cuestión, de la circulación, vehicular, en los dos, aquí, pegamos licenciada, disculpen ustedes, mi jefe de gente, es muy luminosa, pero hay que aprender, digamos, a la circulación, vuelvo a reiterarlo, esos sopaños, que tuvo, para abordar, el tema, de motocicletas, al salvar, a la muchacha, aquí, no menos, el sábado pasado, la triste desgracia, al muchachito, se lo mató, a vos, que tiene, cuatro, tres más, recién, también, ocho días antes, el señor, Fernando García, pues, lo atropeyó, una moto, en pleno, que algún municipal, a consecuencia, pierde la vida, y paren de ahí, bastantes, bastantes incidentes, en el mundo, después, ayer, nos dábamos cuenta, por ahí, como, el congreso, federal, acaba de determinar, que ya no van a permitir, que menores, de 13 años, anden en una municipio, van a lesionar, a muchas, a muchas mujeres, madres de familia, que llevan a sus muchachitos, a las escuelas primarias, y secundarias, y al menos, y aquí está, la presidenta, con licencia, del municipio, de Abasolo, no me va a dejar mentir, que en Abasolo, también, son muy raros, mucho, muy raros, los accidentes, de motocicleta, en donde participa, la madre de familia, con licencia. Por lo general, todos los jovencitos, jóvenes, casi siempre, todos jovencitos, en realidad, sí, la mayor incidencia, es de los pobres, la verdad, que a través, de esta, de esta, de esta, de esta legislación, y, pues, yo les comento, quizás, que desde, de mi parte, yo creo que, en el servicio público, el hecho de haber, ya trabajado, en esto, la curva, la perspectiva, la aprendizaje, se hace menor, ¿no? Lo mismo que me pasó, a mí, de haber laborado, como cívico municipal, ahora, como ciencia municipal, la curva de aprendizaje, pues, se disminuyó, y cuando entramos, entramos, porque ya sabemos, qué tenemos que hacer, ¿no? Una cuestión importante, de resolver el tema, de la basura, inmediatamente llegamos, y resolvimos, con menos de tres meses, de la, de entrada a la administración, dijimos, a ver, qué se necesita, vamos a hacer, un cambio en la logística, compra de, de nuevo, cambios en los colectores, porque, definitivamente, va solo a creer, y la demanda, obviamente, de un servicio público, se hace mucho mayor, así que, era imperante, tanto el, 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 el estructural, nuestras rutas, hacer una nueva logística, y así, vehículos, para la recolección, no se fueran ideales, para esto, entonces, desde el día uno, pues, ya sabíamos, qué llegara, ya sabíamos, cuál era la problemática, ya sabíamos, qué era lo que teníamos, que atender, y también, es, es de reconocer, que el recurso, es limitado, y las necesidades, son ilimitadas, son muchas las necesidades, y el recurso, es limitado, a mí me encantaría, es decir, que el municipio, todo está perfecto, pero no, y hay que reconocer, hay muchas cosas, que hay áreas de oportunidad, todavía, que hay áreas, en las que tenemos que trabajar, tenemos colonias, tenemos comunidades, la mayor parte, de nuestro municipio, está conformado, por una, bueno, en cuentas, en cuentas, pero está conformado, por, este, un sector rural, por comunidades, y hay comunidades, que tienen, muchas de esas, tienen sus accesos, permanezados, y claro, la verdad, es que para mí, resulta bien conquistado, entre todas, digo, el recurso, que tenemos aquí, pues me alcanza, para tener, toda la, la rehabilitación, el mantenimiento, de los accesos, de las comunidades, y creo que en eso, es en lo que, ahora tenemos que trabajar, Guanajuato, tiene un excelente programa, de rehabilitación, de rehabilitación carretera, entonces, creo que, también, desde el Congreso, se puede hacer la propuesta, para decir, la reforma, para que todos los municipios, en su programa operativo, anual, en su presupuesto, tengan, un dinero, una tasa de dinero, destinada a, única y específicamente, para la rehabilitación, el mantenimiento, de los caminos, de acceso a nuestra comunidad. Ahora, por otro lado, este, también, hay un tema, muy importante, que es, tenemos que seguir trabajando, ¿no?, en el tema, de la agricultura, el municipio de Abasolo, es la, la actividad prioritaria, preponderante, y definitivamente, es que tenemos que trabajar, por apoyar, a los agricultores, a nuestros ganaderos, ustedes saben, que el gobierno federal, ahorita, deja abajo, el sector agrícola, impulsó otras cosas, pero el sector agrícola, que nos da de Romera Diario, no lo han impulsado, entonces, es bien importante, nosotros, el gobierno del estado, en Guanajuato, y tengo que eso, también reconocer, ¿no?, las cosas, gobernador, el gobernador Diego, sino el gobierno estatal, le hemos centrado, y los municipios, le hemos centrado, a la gente, con el tema del campo, ¿eh?, el gobierno del estado, con fertilizante, el gobierno municipal, le aporta una parte, el gobierno del estado, otra, en otros sistemas, también, el gobierno del estado, aporta una parte, nosotros, una vez, y nosotros, hasta los campesinos, yo le he, no, creo que es un trabajo, en equipo, aquí lo importante, es que bueno, tú ahorita, traes estas propuestas, que es en beneficio, del campo, en beneficio, de los agricultores, y hay algo que, también, veo mucho, que enfatizas muchísimo, en las mujeres, tú tuviste, una administración, con sello de mujeres, que salió muy adelante, que dio resultado, y te enfrentas, como aviento y marea, y hay algo que me encanta, como mencionas, tú no ves carenco, fíjense, ve, áreas de oportunidad, y eso, mis amores, abre, y pues, un sinfín de posibilidades, a que se puedan generar, cambios, como ya, y les digo que sí, el tema de ser la primera mujer electa, porque hubo una presidencia municipal, y se vino, de forma, previa, no servidora, pero fui la primera mujer electa, y yo creo que eso, nos da una responsabilidad, también, yo lo que decía, cuando he estado en campaña, hace tres años, yo les dije, que me va a tocar hacerlo, y hacerlo muy bien, porque si yo lo hago mal, las puertas se cierran, para las mujeres, porque si lo hago bien, van a decir, si la comisión no se va bien, pues vamos a hacer la confianza, a quien siga, ¿no? Entonces, creo que no había opciones, de que las cosas salieran mal, tenemos que hacerla bien, se han hecho cosas distintas, gracias, pero también a todo un equipo de trabajo, y les digo, que la verdad, sí, yo he tenido un gran apoyo, en mi equipo de trabajo, desde mi esposo, que estuvo al frente, de DIC municipal, y que el día de hoy, se encuentra como presidente municipal, interino, él checaba unas cosas, yo otras, y todo mi equipo de trabajo, de directores, bueno, se hacían reuniones, y pues en estas reuniones, se daban una lucha de ideas, también, déjenme les digo, que la cojeción de mis directores, o el tema de que ellos sean proactivos, o sus objetivos, nos ha durado mucho, el tener a una presidenta municipal, que les diga, ahora les dice, ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a mejorarlo? Me informaban, el día de ayer, le decían, que de ecología, les voy a decir, un ejemplo, hicimos en esta administración, simplemente un llantazón, y al día de ayer, se llevaron a 10, en estos días, se llevaron ya 2.000, las llantas, lo que para nosotros, termina siendo, todo un problema, en el tema de residuos, y en el tema de gamilleros, respecto a gamilleros, termina siendo, pues un problema, y implementar, y es que yo le diga, a mi directora de ecología, o que le hubiera dicho, a la directora de ecología, oye, ¿qué vas a hacer? ¿qué es un problema? ¿cómo lo vamos a resolver? ¿cuándo si un día está esto? ¿cuándo si un día está esto? ¿cuándo si un día está en el ambiente, nos apoya con esto? ¿ya placer una cimentera, nos apoya con esto? ¿para nosotros nos toca esto? Y es decir, los autores van para adelante, creo que también, como presidentes municipales, tienen que tener mucha apertura, disposición, y de esas trabajas, los directores, porque si los pusiste en un lugar de negro, la confianza, les voy a decir que en cultura, en cultura, en nuestra semana, el día sábado, un evento, un evento fabuloso, fabuloso, y esto fue gestión, por parte de uno de los directores de la administración, con gobierno del estado, en el tema, o bajo el marco de los 200 años, de Guanajuato, como estado libre y soberano, pero yo creo que también, si no se diera la apertura, o si no hubiera una disposición, o un apoyo, por parte, un apoyo, por parte de, de una presidenta municipal, que les impute, y les dice, ahora, le culpó y tráetelo, yo creo que también, no faltaría mucho, no podríamos darle, a la ciudadanía, este tipo de, pues despertáculos, y de eventos, de primer nivel, fíjense ustedes, pensaron golpear, a la presidenta municipal, de Abasó, no hace tiempo, ¿cómo la quisieron golpear? Con el relleno sanitario, Abasó, ya no me vas a tirar, pero el Abasó, en donde la tiras, no digo el municipio, no vale la pena, que saca la casta, y veanlo, y reconocimiento, y le voy a decir, al consensado, que ahora me toca ir a este municipio, como parte del ministro, ¿no? Sí. Claro, bueno, Juan Luis Marcos, todos saben, que desde el relleno sanitario, regional, en Abasó, una de las propuestas, también quiero decirles, porque es un reclamo, de que Daniel, dice, oye Chilo, por eso era un propuesto, que es un relleno sanitario, hubo un diagnóstico, que se realizó, y es necesario, que la gente esté informada, porque van a decir, una propuesta, que no se cumplió, no un compromiso, que no se cumplió, que se hizo un estudio, en el que se determinó, que Abasó, no era, en Abasó, no era apto, para tener un relleno sanitario, sino al contrario, tener únicamente, una cita de fene, que fuera común, una general distribución, como se dice, necesitar cierta, separación de baturas, que ya nuestros recolectores, lo están haciendo, que se recolectan, o separan una parte de P, y demás, y, pues bueno, lo bueno, es que hay vecinos, que tienen más relleno sanitario, entonces, pues, ya no lo hicimos, un buen número, pero el día de hoy, estamos trabajando muy bien, con el tuboio, aquí empezamos, y ahora, Abasó, deposita su relleno sanitario, de aquí de P, que también, tiene la denominación de regional, y que también, obviamente, puede proveer su servicio, a los restos de los municipios, claro, Abasó lo paga una cuota, como en todos lados, ¿no? Como todo el mundo, lo realiza, como cualquier industria, incluso, Abasó lo realiza, porque vayan, y recorrecen sus residuos, pagamos una cuota, el relleno sanitario de P, y, obviamente, esto sirve también, para contabilizar, el relleno sanitario, para que Abasó, en determinado momento, vayamos vislumbrando, el cómo hacer, de esa, pues, lo que no es un relleno sanitario, sino, que no es un centro de distribución de residuos, ¿no? Un centro de selección de residuos. Hay que recordar, como en aquellos años, pues, cuando el relleno sanitario, entre comillas, relleno sanitario, estaba por allá, por la salida, y la cuota, y en los pinos, se creaban muchos problemas, sobre todo, graves de contaminación, eso motivó, que se cancelara, se cerrara, pero, pues, hoy, afortunadamente, déjame, y Abasó, y, siempre vamos a hacer el mal. Luego, luego, existía esta, la verdad, pero, no, la verdad, que yo tengo muy buenos amigos, pensamente, y yo veo que los pensamente, muy buenos amigos, abasolientes, y que, no, la verdad, es que, debe existir una, una colaboración, ¿no? Pregúnteme, a mí, a mí no me da pena decirlo, públicamente, lo digo aquí en Peckham, y lo digo en Abasó, yo como por Abasó, es decir, el, 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 80% de mis asintos legales, son de mi querido Abasó, donde tengo, ¿con qué será? yo creo que uno sí, con partes y como, o de acusado, quiere decir que hay, es uno más problemático. No, porque, tengo 44 años, trabajando en Abasó, aquí a Peckham, porque si prácticamente, nomás vengo, en ocasiones, a dormir, o X, ¿verdad? Yo, mi vida económica, es que no hace esa razón. Oiga, y por aquí tiene, unas preguntitas, pero antes de, pasar al tema, de las preguntas, hay algo que, yo observo, y la ciudadanía observa, en frente de su casa, mi casa, mi casa de ustedes, ahí, si se escucha bien, ¿eh? Hay una clínica, de Modiales, ningún municipio, ningún municipio, trae pacientes, por parte del DIR, a la clínica de Modiales, con excepción, de DIR, Abazos, es ahí, el tener, ese compañero, ese sentido, humanitario, para con aquellos, que lo están, necesitando, ¿de dónde nace, esta necesidad? Porque, de verdad, yo no he visto, ningún municipio, a excepción de la razón, es que, es que, es que, es que, es un tema, a mí, es un tema, y precisamente, ante él, lo platicábamos, y, lo platicábamos, la verdad, lo platicábamos con mi esposo, y, o sea, es increíble, la cantidad de personas, que acuden a la presidencia, por un acuerdo, para el tema de la violencia, en la zona, las muchísimas personas, que están siendo, dirigidas, como el Estado, y entonces, nos sentimos, es como, ¿por qué tú piensas, que te haces el futuro, que crees, Entonces, pues, bueno, se generan, muchas hipótesis, muchísimas hipótesis, del por qué, que es lo, que las dos personas, que tendríamos que atender, Sí, llegamos, incluso, a pensar el tema, de hoy, el consumo, de respeto, la desatención, por parte de, obviamente, de una enfermedad, ¿no? que sirvió, de una enfermedad diabética, pues, obviamente, tuve y tengo, que hacer, que realizar todas las acciones, necesarias, los tenientes, para cuidar de la salud, porque además, bueno, tengo mis chiquitos, y por qué nadie nos va a cuidar, mejor que la mamá, Entonces, todos tenemos que trabajar, en nuestra salud, y, llegamos, y decimos, bueno, ¿cuál es el consumo, del respeto? Bueno, puede ser la falta de atención, de nuestra salud, o puede ser también, que tenemos un sector, también, que cuando está trabajando, necesitan, en su casa, guama. Llegamos, y estamos ahí, en una mesa, donde íbamos, con una lluvia de ideas, bueno, vimos, cuáles causas que hay, ya tenemos, para no llegar al tema, del área, y del modelo, sin embargo, la situación, ya la tenemos, y así, como bien, lo dice, la verdad, es que nuestro transportito, de vivir, ha sido muy funcional, no nada más, para venir, y traer a la finca, del modelo, de vivir acá, sino también, hacemos andalos a León, al hospital, de alta especialidad, personas ya con cáncer, con otro tipo de padecimientos, se apoya muchísimo, a estas personas, la verdad, es decir, que es muy fero, tener una enfermedad, y no tener los medios, para hacerle frente, ¿qué pasa? La gente no está feliz, la gente se deja defender, se descuida, o sea, es increíble, ¿no? Nosotros, al menos, desde nuestra trinchera, bueno, Paco, en su momento, de seguir, se tomó la determinación, y decir, ¿sabes qué? va a la clínica, el dial, el dial, y va a estar cortito, no es gratuito, también quiero decirles, que no es gratuito, se les cobra una cuota simbólica, porque también, por ejemplo, representan datos, ¿no? desde la cuota de seguro, por trasladar a los pacientes, el combustible, los enfermeros y demás, y en día, viven en su sitio, que nos da la presidencia municipal, entonces, a veces, es insuficiente, la verdad, para todas las necesidades, que tiene nuestra población, en temas de salud, si bien, el tema de salud, no es un tema nuestro, la verdad, también quiero decirles, que el gobierno federal, ha dejado, bajo muchos sectores, desprotegidos, o sea, por un lado, perdón, pero, la cuestión política, es inevitable, por un lado, les otorga a los adultos mayores, la pensión, su pensión, por ser adulto mayor, pero por otro lado, le quita seguro popular, entonces, ¿en qué se gasta la pensión? Obviamente, en el encamento, en los doctores, ¿no? Entonces, es bien complicado, y yo quiero decir, que también, pues bueno, esta parte, de los adultos mayores, pues, viene desde el año 2000, o sea, ahorita tiene una reemplaza, viene desde el presidente, Vicente Fox, expresada, y cuando yo escucho, que la principal, en la preocupación, del Vicente Fox, ya ha sido ahí un análisis, ya, ya le empezó con la propuesta, del apoyo, a los adultos mayores, por decir, a ver, las personas que tengan, más de estos años, ya les queda, tanto tiempo de vida, entonces, que tengan una atención, de forma tal, y que con esa atención, puedan, no se estén, en la preocupación, cómo van a comer, que se tengan que, porque están, no más, están bien, para que ya, a ver, este lado, del cuadro de seguro popular, por este otro lado, estamos dando situación, que es el público, que es el público, que es el público, ya en muchos años, ahora sí que, después de sus cinco años, ¿no? En estos años, ya, que son años mayores, y entonces, resulta, que llegan, otras políticas públicas, donde dicen, pues le dan la atención, pero le dicen eso, entonces, en realidad, puede ayudarlo, puede ayudarlo, ¿no? Porque ahora yo veo, también, cantidad de personas, que también piden medicamentos, o, apoyo para pagos, en horario de los doctores, apoyo para traslado, y pues, la verdad es que, es difícil decir, no, al contrario, nosotros no le tienen que entrar, a lo que nos llamamos, en el centro, entonces, esto no nos ha afectado, así. Lick, vamos a echar un poquito, de... A ver, quiero mandarle, un afectoso y cordial, saludo por ahí, a mi compadre, de comillas, mi compadre, Macario Aguilera Flores, el famoso, Mago Mag, que, pues, ya emitió, ya emitió su predicción, del día de hoy, y siempre acerta, y siempre acerta, el Mago Mag, no sé si, está pronosticando, está pronosticando, que, Rocío Cervantes Magua, será, la diputada local, por el distrito, ya nos mandó, por ahí, su, ya está, la comunicamos, muchas gracias, Mago Marita, a la ciudad, ¿verdad? Regretamos, a los temas federales, yo veo, por ahí, que se debilitó, muchísimo, muchísimo, el trabajo, de los anteriores gobiernos, el PRI, es el terreno de la vida, por eso, le dije a ti un rato, que, cada defensa, de la tarde, es cerca de ese terreno país, exacto, acción nacional, también, es un buen resultado, y si nos vamos, en comparativa, a este último terreno, realmente, los jugos se desvilen, y mucha gente, aún, se desgaja, en la cultura, por aseverar, que realmente, pues, estamos mucho mejor, que antes, cuando no es así, no estamos mejor, que antes, creo que en estas próximas elecciones, sí debemos, de ser muy, muy conscientes, de vivir, nuestro voto, no encajicado, sino por perfiles, de verdad, diferenciados, diferenciados, usted por aquí, tiene sus propuestas, también, se aboca, al tema de la educación, otro tema, que realmente, que le vino abajo, cuando le viene concederá, es justamente, la nueva escuela mexicana. Oye, y perdón, era lo que yo decía, o los maestros, ¿no? Hace unos días, en una reunión, que tuve maestros, la gente, es que recomendarlos, y les felicitarlos, el esfuerzo, que han hecho, a lo largo de los últimos, cuatro años, o sea, desde con la pandemia, desde el tema, de la pandemia, o sea, hubo algunos, y es irracional, a lo mejor a los más jóvenes, les resultó muchísimo más fácil, el adaptarse, a los temas virtuales, pero también, es uno de estos, que generacionalmente, no ha realizado antes, una computadora, entonces, para mí es mucho, y ahora, que ya va a ser, en este mes, que han comenzado, que es el mes, donde se reflejan, a tomar, los maestros, exactamente, entonces, yo la verdad, que, o sea, mi reconocimiento, para todos ellos, porque han tenido, que salirle, sacar la casa, y salirle al frente, para el tema, de la nueva escuela, para el tema, de ser también, autogestores, del beneficio, para sus escuelas, a ver, es que me lo digo, dentro de las propuestas, y maestros, licenciados, la verdad, es que también, yo sé, que los municipios, no son propietarios, de los planteles educativos, ¿sí? Pero, creo que desde el congreso, sí podemos decirla, para que exista una partida, que se puede, para dar mantenimiento, realización, o construcción, incluso, a los inmuebles educativos, muchos de estos inmuebles, son el lugar más seguro, en el que nuestros niños, están en la vida, todos los días, ¿sí? Muchos de estos, los maestros, juegan como la autoridad moral, ¿sí? En algunos, digo, ahorita, en algunos, porque ya también, se pueden hacer disfuncionar, por esta parte, la autoridad que tienen los maestros, sin embargo, para muchos chiquitos, y también, es un lugar seguro, o sea, como una otra persona segura, sí. Entonces, muchos niños llegan, y ven a su maestro, y también, así, y llegan, y se refugian, y los inmuebles de la escuela, tienen que dejar un buen estado, para ellos, tienen que tener, pues, hipervealización, y los que todos piden, ¿verdad? Este chungo, ¿no? Ahorita, con las altas temperaturas que hemos tenido, también se hace bien, este, complicado, que nuestros chiquitos, que estén, practicamos actividades físicas, pues, en pleno grado del sol, y si es necesario, dar una, una, repensar, en cómo podemos, apoyar, y que presupuesto, presupuesto, una cantidad de recursos para, en este caso, para, para los inmuebles, para la infraestructura educativa. Fíjense ustedes, que en los seis temas, eh, principales, que, la licenciada Rocío, Cervantes, Farba, tiene contemplados, como proyecto, como un programa, para desarrollar, e implementar, desde el Congreso del Estado, de Guanajuato, los temas abarcan, comprenden, prácticamente, la problemática, que se reciente, no nada más, en el distrito de Cine, sino en todo el Estado, de Guanajuato, y yo me atrevería, licenciada, a pensar, que hasta en toda, la República Mexicana, muy bien planeado, muy bien estructurado, eh, pues, este programa, de estrategia, que nos ofrece, la licenciada, Rocío Cervantes, Farba, y que, comprende, los temas, pues, de agricultura, las mujeres, lo que es el comercio, eh, lo que es la educación, desde luego, la seguridad pública, y el medio ambiente, un comproperado, de problemática, que, reitero, resume, prácticamente, todo el problema, todo, 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 ese dolor de cabeza, que nos afecta, pero que, como una excelente aspirina, la respuesta, de Rocío Cervantes, Farba, llegará, y, otra más, la verdad, yo también le digo, que, aunque bueno, que esto es conservación, la verdad, es que, mis proyectos de trabajo, mis propuestas, se basaron, en esto, un tema, que, lo global, eh, político, ¿no? Podría manejar la palabra, porque, a ver, en el apoyo a la agricultura, si al agricultor le va bien, a comercio, todo nos va bien, o sea, en fin, a ver, si ya ubicamos, y también me considero afortunada, porque, es decir, les digo que, los cinco municipios que integran mi distrito, el común denominador, es el tema de la agricultura, y de la ganancia, y yo estoy segura, que el atendimiento de esos sectores, bueno, todo lo demás, por fin casados, se verán atendidos, a ver, al agricultor le va bien, ¿qué es lo que va bien? ¿qué es lo que sigue? Al agricultor tiene una buena cosecha, le va bien, este, entonces, viene y compra la muda de rojo, para sus chicos, un cambio de zapato, para que le haga falta, se traiga a la familia a comer, a algún lugarcito, este, empieza a mover absolutamente todo, pero que también, vamos a enseñarle, ¿qué pasa? ¿qué pasa? para que la agricultura le vaya bien, además de los insumos, los apoyos, los subsidios, es necesaria, imperante, y urgente, el tema de cuidar a los medios, ¿ok? Apoyarle, desde la tecnificación de Ríos, de Ríos, para que, eh, podamos eficientar, mucho más, el uso de la nutrición, y lo vital, o sea, ya tenemos, ya, sí o sí, tenemos, pero que saca la naturaleza, o de todo lo que ella, generosamente, nos da a diario, o sea, el sí o sí, el cuidado ya, o sea, ya no es de que, es que nos ponen una generación, un nuevo de agua, no, esto es ahorita, yo recuerdo que le decía, es que, yo recuerdo, no, es que, no, no, o sea, no, 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 ahorita, o sea, ahorita que tenemos que cuidar, el nivel dinámico, de los focos, ahorita en el cuadro de calor se disminuye, y pues si te llegaba un chorro de agua, ahora ya te llega un hilito de agua, hay muchas comunidades de tenante, el abatón en las que salga, el queno de agua potable, también, tengo un estudio, hay varias cuestiones de índole administrativo, en instituciones federales, y la verdad es que están, están cancelados, o sea, ahorita estamos combinando con un tema, de una, de una, de cambiar, de volúmenes, una econometría, de unos pocos, para poder dotarle a otra comunidad, para en esta comunidad, ya tenemos un terreno donado, es de la comunidad de San Antonio de Pedata, el terreno ya está donado, ya está a la disposición de la gente, incluso entrarle con una lana, para la precarización de su pocos, pero que no tenemos, una autorización de con agua, entonces, creo que la legalidad, no nos permite, perforar un pozo, y tener una autorización, de la institución que tiene, está apuntada, para poder generar esa autorización, son muchos temas, pero la verdad, también hemos encontrado, algunas trabas, en las instituciones federales, de insuaciones compartidas, hay una obra, que se tuvo que hacer, para mitigar el tema, de las inundaciones, en todas las zonas, en los inundaciones de Navasolo, y con el diólogo, y de esa goberloga, la gente, eso lo dicen, o sea, tenemos que hacer algo, no queremos, ni se nos vuelven a mudar, la gente está temerosa, entonces yo le dije, pues yo no voy a tener una nana, me dijo, aunque vaya, yo te pongo otra, y no quiero decir, me necesito una, me necesito otra, me necesito otra, me necesito ofrender, pero, pero, conozco que, hasta, yo busqué dos meses después, de que, ya no, la obra, si usted tiene que hacer, y, pues no, 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 tenemos que hacer, y muchas cosas nos detienen, en este tipo de tránsito, alimentáticos, con tránsito federal, lloviera, o no lloviera, amigas, amigos, mi querido Abasolo, allá, para el lujo de Paso de Canoa, lo que es, este, la zona de, la zona de, la zona de Abasolo, año con año, era el problema, se inundaban, en muchas ocasiones, ustedes lo vieron, nosotros mismos, cuando íbamos a dar respuesta, a ustedes, de aquellas inundaciones, nos metíamos al agua, nos llegaba, prácticamente, arriba de la potencia, hoy, hoy, gracias a la acción, de Rocío Cervantes, Barba, que tuvo, sobre todo, la determinación, férrea, como ella mismo lo acaba de decir, de inclusive, de brincar en instancias, llevaron a cabo, el desasorbe, de lo que es el río turbio, en aquella zona, del municipio de Abasolo, consecuencia, hoy, las familias, vienen sin el temor, de que, las más tranquilas, son más, es decir, bueno, ya hay una hora, a lo mejor no ha llovido lo suficiente, para que quiera un sector, que quiera que lloviera, ¿verdad? Pero bueno, esto lo contextualizo, por el tema de la agricultura, ya va el comercio, ya va el tema del medio ambiente, ¿no? en la educación, en la educación, ya les digo, o sea, el compromiso de esa mejora, lo que no es la infraestructura, y obviamente, desde el final, un poquito más de ingresos, se trata uno de los municipios, en becas, ¿no? esto, las retas que incentivan, tanto la dedicación del menor, de la niña, de la niña, que es un solo de ganas a la escuela, como de los papás, la disciplina, el compromiso, y ahí le están enseñando a los niños valores, el valor del trabajo, porque la verdad es que ahorita andamos con estos, con este programa de recovery, porque yo en el ciclo, y con él, creo que, al contrario, en lugar de enseñarnos el valor de trabajo, nos están enseñando otras cosas, ¿no? Pero el valor de trabajo no, entonces, a nuestros chiquitos, y probablemente, sean acciones, de las cuales no veremos un resultado inmediato, pero yo estoy segura, que generacionalmente, tiene que impactar, ¿no? Tiene que impactar, la parte de incentivarnos, a que mejoren los estudios, al aprovechamiento, entonces, el más dedicado, tiene que impactar en el menor, y en los padres, ¿no? ¿Qué no hacemos con nuestros chiquitos? Así que, en el tema de la educación, en el tema de seguridad, es ilógica, el diálogo de la colaboración, que tiene que haber, entre los tres niveles de gobierno, es increíble, como el día de hoy, hubo una movilización, nacional, para que el guardia nacional, esté custodiando a todos, cada uno, de los caminados de moda, ¿sí? El día de hoy, el guardia nacional, está, 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 el discurso yendo, a los candidatos, ¿tú hubiera pasado, si no, esa movilización, que tuvimos hoy, para un corte electoral, si hubiera hecho premio, no tendría una necesidad, de todo eso. No, ¿sabe qué? Una de las compuestas, que trae Claudia Schumann, es, que la guardia nacional, ahora, sujeza, las labores, de la fiscalía, que tú, como afetado, yo como afetado, ya no vayamos a la fiscalía, a emitir nuestra denuncia, sino que vayamos con la guardia nacional, la guardia nacional, investigue, perdón, pero, a mí, como borros, ¿están descaccionando, los goles? ¿están llevándose a un poder? ¿dónde está el poder, el poder ejecutivo, que es encargado, de la postación, de investigación, de los delitos, la naturaleza, es muy linda, de la del público, que es del 21, constitucional, caray. Pero, bueno, es preocupante, es un tema, que me interesaría, tomarlo para ya, ahora sí que ir cerrando, Es preocupante poder saber que probablemente estén las últimas de que tengamos. A lo mejor va a tener otra vez que tengamos. ¿Qué preocupante? Pero si se lo dejo con el examen, como es nuestro programa, se lo dejo con el examen para decirles que resulta preocupante porque si existe todo un modelo de constitución que pretende implementar en que se expropia la propiedad, que se quita la propiedad que pasa originalmente a la nación, pues probablemente a lo que vemos en la situación de la democracia, sin siquiera el derecho a poder elegir a nuestro pueblo real. Y yo lo dejo precisamente. Yo quiero a todos los jóvenes que se acerquen a votar, que vayan a las turnas, que ejerzan su voto, que ejerzan este derecho que el día de hoy tenemos, y que invitamos ese voto a saliendas de que vamos a tener representantes que realmente vean por nuestra salud, por nuestra educación, por nuestros ingresos, por nuestra economía, que realmente vean por nuestro campo. Necesitamos de verdad gobernantes que tomen a todos por los pueblos, que sean muy inteligentes, pero que tengan ese amor al servicio. y por aquí sobre la mesa, con nosotros, la licenciada Chío Cervantes, por Cío Cervantes Barba, que bueno, trae ya toda... Ya, 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 ya lo digo, ya lo digo, ya lo digo, ya lo digo, ya lo digo. Y esperemos de que, alguna vez alguien quiera platicarnos sobre este escenario de la licenciada Rocio, que es una mujer con determinación y muy inteligente. Los resultados ahí están. Para irnos a ver que por qué dejó a su esposo a cargo de mí. No, no, no fue un tema mío, la verdad es que fue un tema de propuesta por parte de la misma estación frillita. Creo que fue, bueno, yo respeto la propuesta que ellos hicieron. Para mí, yo les quiero decir que, para mí, lo importante es que estuviera en este escenario una persona de entera confianza y que pudiera, además, y que pudiera, además, entender la responsabilidad de una firma, la responsabilidad de una decisión. Porque aún, aún, este, concluyendo, pues, esta campaña, y que no, 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 no. Y, también yo regreso, y regreso con la certeza de que en este periodo estuvo, sí, y en ese periodo estuvo cuidado, ¿no? Y también decirlo, que el PAPO ha hecho, ha sido mi apoyo idóneo en esta administración, desde mis municipales más grandes de antes, desde mi campaña política previa, este, de comprender y municipal, y la verdad es que a veces no es fácil, a veces salimos de acuerdo, a veces no salimos de acuerdo, pero no hubo la decisión que se ha hecho para mí. Entonces, es que por ejemplo una propuesta de la parte oprisa y del ayuntamiento, se agotaron, barrios, todos los temas grandes que antes de que fuera conciencia, que era el que se pidió, yo no acabo de presentar en el mismo, pero ya está. Miren, como esposa no puedo dar la intención de poder trabajar en lo que nos va a dar sustento a la familia, ¿no? Y yo digo, quiero salir de ir, porque ya esto se va a acabar, vamos a trabajar en lo nuestro, yo quiero meter a los que son mis depósitos, entonces ya estoy diciendo, ¿y cómo es el político que se propone para esto? Y yo creo que yo no puedo saludar a otras personas, pero bueno, se toma esta determinación, y yo agradezco la presencia que la parte oprisa, que tuvo en él, que la invitamos también, porque fue un, no fue nada más la pasión, la pasión propone, pero ahí también son los votos, ¿no? Y pues, ahí está, está siendo un buen papel, administra, no sé. Saludos a, vamos a Paquito. A Paquito, pues, amigas, amigos, pues todo bueno también termina, la verdad, que hiciéramos, híjole, durar aquí todo el día, es una compañía. Tenemos temas para todo el día. Así es, una compañía muy agradable, pero sobre todo, la vibra que nos desprende, la energía, créanlo, pero primero Dios, si no será la primera ni la última, va a haber muchas entrevistas con este señorón que es, doña Rocío Cervantes Barba. Nuestra próxima, diputada local, distinto a diecinueve. Tenga de ustedes, Ano, antes, antes de despedirnos. Licenciada, y pide a la ciudadanía votada. Ay, claro que sí, pues, bueno, muchísimas gracias a todos por aquí, los que estuvieron atentos a la transmisión, encantada yo de estar aquí con ustedes y les pido, nuevamente, me entero, es necesario que salgamos a la forma de haceros después y obviamente, pues, pues, a votar por su servidora, Chion de Bande, en esa boleta que va a ser como color carne, por ahí, una boleta color carne que dice diputaciones locales, en nombre de su servidora va a estar en los recuadros BAN, PRI, PRD, entonces, ahí ustedes, no hay ningún problema si ustedes tachan los tres, tampoco hay ningún inconveniente si ustedes tachan uno, es muy importante también saber cómo votar, pero eso ya lo dejo a su licenciación, pero el otro recuadro estará marcado en nombre de los siete cuartos BAN, siete cuartos, les invito a salir este don de junio y poderme dar su conferencia. Muchísimas gracias. Tenga ustedes una excelente idea. Gracias.